Bueno, así nada más. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Congreso del Estado de Veracruz. Fíjense que hoy presenté una iniciativa acompañada por mis compañeros diputados de la bancada de Morena, que es una modificación en el artículo 5 de la ley orgánica y a los artículos 83 del párrafo 6º y 86 del párrafo 2º. Les explico en términos así que más entendibles. Cuando empezó la pandemia, todos decidimos que para cuidar la salud de todos, pues se autorizaba vía remonta a participar en las sesiones. Bueno, la pandemia ya terminó, ya tiene algunos meses. Entonces, muchos diputados ya no quieren venir aquí al Congreso del Estado. O sea, ya nada más piden permiso para estar conectados en la pantalla y solamente aparecen cuando hay que votar algo. Y a todos los invitamos a que nos sigan aquí en las sesiones. Invitamos a los diputados que nos apoyen en esta iniciativa, porque pues para empezar el pueblo nos paga por estar aquí y estar al pendiente de estas modificaciones legislativas. ¿Sale? Que tengan buen día todos. Aprovecho para felicitar a mi madre que hoy es el día de sus santos y de ayer cumpleaños. Conchita, con Tokio, mamá. Con Tokio. Allá está el diputado Maleno y la diputada Jessica. Gracias. 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 Es el momento del tránsito de iniciativa del discreto. Dale, buen día la diputada Magali y la diputada Leyana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.